Por el emperador, digo, por supertierra Madre mía, Marte Vale Nombra a tu nave superdestructora Uh, como me gusta esto Atletismo del pueblo, del régimen, del orgullo Centinela del orgullo Me gusta mucho, eh Cuchilla del orgullo ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se le puede poner un nombre Más temible y gay Que cuchilla del orgullo? A ver cuántas cosas hay aquí Del estado de derecho, del alba, de crepúsculo Del acero, de supertierra, de los valores Familiares Bienvenidos a la cuchilla de los valores Familiares Por favor, es la mejor nave Del mundo Bienvenidos a casa Efectivamente, me han congelado Como si fuera un brócoli Enhorabuena por completar el entrenamiento Nada, maja Ahora estás al mando de esta nave El oficial de democracia te espera en el puente Te doy la bienvenida a la guerra galáctica Eh, es un placer Sí, yo he nacido para ello Adquisiciones Acabo de llegar y ya me queréis vender micropagos Joder Z, despachos Ah, mira, estos son los mails ¿Tengo que leer mails? Se denegarán nuevas solicitudes de procreación Hasta nuevo aviso Oh, shit Tener hijos hay que pedir una solicitud O sea que por fin me hicieron caso Maldita sea Me gusta el fascismo este que tenemos Bienvenido a la cuchilla de los valores familiares Ah, por supuesto El fascismo son los bichos Nosotros somos democracia Se me olvidaba Yo Soy la capitana de este superdestructor Me aseguro de que tengas todo lo necesario Para propagar la democracia gestionada a nuestros enemigos Super tierra Oh, y aquí está mi equipo Esta es la armería de la nave Aquí puedes echar un vistazo al arsenal Y prepararte para la siguiente misión Lo que pasa es que solo tengo una cosa, claro El rifle de asarto AR-23 liberador Equipo de cuerpo fornido delgada Si sabéis quién soy yo Sabréis que me tengo que poner el fornido Gesto, el saludo infernal A ver Ole Vale, según los mails no se pueden tener hijos Desde aquí guiaremos a la galaxia hacia la libertad Perfecto Abre el mapa galáctico y llévanos a la lucha ¿Has visto el Emilio que dice que no podemos tener hijos? Así no se pone pesada la contraria, eh Ja, 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 ríete O te monto un puto consejo de guerra Bueno, que quiero hablar contigo, Calvo ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de interactuar? Déjame interactuar contigo Qué guapa está la hombrera No me deja interactuar Pues mira, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, rataculona El estado actual de la guerra galáctica El conflicto se extiende por muchos sectores Me alegra ver que lo habéis hecho para tontos Aquí la comunidad lucha unida contra sus enemigos comunes Tengo que elegir entre el fascismo insectoide y el comunismo autómata Las órdenes supremas representan los objetivos de la comunidad Yo tengo mocos Hay que acabar con el fascismo nasal Tómalo Los equipos de recogida de biomasa formados por civiles Están recogiendo procesos termínidos y inartes en los planetas liberados Que los Helldivers aseguren nuestro control sobre estos mundos Hasta que se completen estas operaciones ¿Pero nos los comemos o...? ¿O solo nos dan asco? ¿Qué coño hacemos con ellos? Luego los vendemos por partes, como en Pacific Rim, ¿verdad? Bueno, vale Al pasar el ratón sobre un sector se puede ver que parte has liberado ya a Super Tierra Selecciono para ver que operaciones están activas en él, vale Este es Super Tierra, vale, cojonudo Y esto es Marte, que está al lado, vale Azterra Terec Ah, bueno, 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 bueno Y todos estos sectores tienen cosas Sector Draco Lo estamos liberando Mira, como estamos empezando Vamos a ver si podemos venir al sector Draco Mira, aquí claramente necesitan nuestra ayuda Cajanudo Vamos aquí, ¿no? Detener la emisión ilegal Se ha testado una emisión de propaganda ilegal en esta ubicación ¿Propaganda ilegal? Este planeta está tomado por aliens Vale, operación de paz Elimina en forma táctica Todos los obstáculos que se interponen en el camino de la paz Es decir, mata a toda la gente Emisión ilegal Tenemos mucho problema con la emisión ilegal Ah, coño Que te pone cuánto duran las misiones 40 minutos ¿Qué dices? Que yo tengo que irme al cine luego 40 putos minutos Operación de paz Elimina en forma táctica Todos los obstáculos Una decisión astuta Cada operación consiste en varias misiones Decide por dónde empezar Y prepararemos la cápsula gel para el descenso Iniciando salto SL hacia el sistema crimsica Sí, 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 pero aún no O sí Bueno Estamos en crimsica Salto SL realizado Cápsulas gel preparadas Vale Entra una cápsula gel para comenzar con la misión ¿Me dais un segundo que haga pis? Porque si ahora van a ser 40 minutos de esto Voy a necesitar a hacer pis Ya hice un poco de pipi Ahora es hora de bucear en el infierno 40 minutos de verdad ¿Pero qué coño es este juego? Es hora de Titanfall Selecciona tu ubicación de aterrizaje Intenta evitar las zonas peligrosas Yo tengo los cojones bien gordos Señoras y señores Peligro Presencia enemiga Bueno, no sé Creo que el problema está aquí Así que tendré que ir Ahí Selecciona el equipo y las estratagemas que quieras llevarte Muy bien Que sí, coño, que sí Que me echéis ahí abajo ¿Dónde le doy a que estoy listo? ¡Hala! No os preocupéis Estoy bien En menos de lo que canta un gallo Estaré de vuelta en la cuchilla De los valores familiares Titanfall 3 Por más parte de la ley de Supertierra No lo olvides jamás Me cago en Dios Y a la vez que bendiga América ¡Al lío! WSD para pilotar la cápsula Ok ¿Y ahora qué? ¡Puta madre! ¡Mueran bichos! ¡Mierda! ¡Mierda! Va a producirse un encuentro No puedo No puedo Me cago en... ¡Joder! A mí no me explicaron que había tantos A mí me explicasteis que había una emisión ilegal ¿Cuál de estos bichos es Cárdenas, coño? ¿Cuántos cargadores he traído? ¡Mierda! Localiza la torre de transmisión Vale, bueno Creo que me los he cargado a todos igualmente La única torre es esta Veamos Me he equivocado Ok ¿Y ahora qué? Bueno Eso que hay por ahí son un montón de bichos ¿Están viniendo a por mí? Llevo un 22% Pongo que no hace falta que vengáis a por mí ¿Verdad, bichos? ¿Sabes qué? No he podido evitarlo Sé que odiáis la libertad No puedo mirar a otro lado Con aquellos que odian la libertad ¡Qué cojones! ¡Así, bicho! ¡Qué susto! Fuerza de la señal, el 22% ¿Se ha quedado enganchada? ¡No puede ir al 100%! ¿No sabéis cómo funciona esto? Vale Genial ¡Sacadme de aquí! Ya está disponible en la extracción Un poco lejos Lo de la extracción, ¿eh? Me lo podríais haber pillado aquí Cuando me habéis echado en mitad de la movida Os ha dado igual Pero vale Mañana Tendré agujetas Vale Arriba ¡Vámonos! Defiende la lanzadera ¿Pero quién ataca? ¡Hostia! ¡Que me dejéis largarme de estas Puta mierda de agujeros ¡Oh, bichos del culo! ¡Bichos de...! ¡Ah! ¡Morid! ¡Morid! ¡Mierda! ¡Ay, mierda de...! ¿Dónde están esos bichos? ¡Me cago en...! ¡Mueva la democracia! ¡Toma de estado del bienestar, ratas culonas! ¡Por qué poco! ¡Me quedan tres cargadores! No sé qué se lo digo Estoy solo Este islote de mierda Ya ha tenido suficiente Tiempo estimado Menos 30 segundos Puede llegar ya Me aburro No vienen bichos Voy a pincharme Por la diversión De drogarme Tiempo estimado Menos 10 segundos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Heldnivers! ¡Nos largamos! ¡Nuestro estilo de vida está procedido! Sí que lo está Gracias a vosotros Y a mí Sobre todo a mí En este caso ¿Cuánto dinero se han gastado en darme el superdestructores? ¡Heldnivers extraídos! Yo El mejor Número 1 Tendríais que haberme visto en la zona de trenar de Marte Patriotismo excepcional ¡Dos estrellas! Son pocas Vale No entiendo nada de lo que me están dando Pero Pongo que está guay Subo de nivel Impacto el escuadrón ¡Oh! Bueno, he contribuido No sé Y volvemos A la cuchilla de los valores familiares A pedazo nave Genial ¡Muy bien! Está alargándose la pantalla esta de después de la partidita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.